Hola, hola, ¿qué tal? Como casi todos sabemos, Cody está arrasando con todos en la cola individual de Norteamérica. Suele estar entre los 10 mejores y es uno de los guerreros centrales más difíciles de vencer. En la guía de hoy, Cody aplastó a Villersen al punto en el que, si hubiéramos quitado los nombres en la pantalla, creerías que estás murfeando en bronce. Pero, ¿cómo encuentra Cody estas devastadoras ventajas contra esos legendarios jugadores? El día de hoy, no solo averiguaremos cómo lo hace, sino también cómo podrías hacerlo tú. Recuerda que puedes ver a Cody jugar en la LLA todos los sábados y domingos. ¡Entremos en faena! El enfrentamiento que tenemos es Cody con Silas contra Villersen con Twisted Fate. Si tú jugaras con Silas, ¿cuáles serían tus objetivos para ganar la fase de líneas? Tal vez esta pregunta pueda ser abrumadora, pero la verdad es que es muy simple cuando te acostumbras a los enfrentamientos de cuerpo a cuerpo contra distancia. Como Silas es un campeón cuerpo a cuerpo y Twisted Fate es a distancia, el plan general sería que Silas pierda últimos golpes para conservar su vida hasta el nivel 3. Al llegar a nivel 3, debería ir por intercambios rápidos o buscar enfrentamientos completos con el campeón a distancia. Debe asegurarse, eso sí, de no recibir mucho daño de hostigamiento y que no le congiere la línea. Con esto en mente, vemos que Cody hace exactamente lo necesario. Mantiene su distancia debido a su desventaja de alcance y espera con paciencia a subir de nivel. Queremos señalar que Cody no dejó de matar súbito sin razón y va por los cuerpo a cuerpo con los que no podrían hostigarlo mucho. Es evidente que conoce y respeta el potencial de Villersen para castigarlo si busca esos últimos golpes. En oro o rango inferior, podrías conseguir más últimos golpes que esto sin recibir hostigamiento de campeones a distancia al usar a un campeón cuerpo a cuerpo. Esto es algo que querrás analizar según a quién te vas a enfrentar, ya que lo ideal es no dejar de matar súbitos sin razón contra novatos. Pero si te enfrentas a alguien que es muy hábil para castigar durante la fase temprana de carriles, recuerda que está bien hacerlo durante el juego temprano. En fin, cuando Cody llega al nivel 3 con vida completa, aprovecha al instante este aumento de poder y aplasta Villersen en su primer intercambio. ¡Veámoslo! Bien, eso pareció muy fácil. Y por esta razón, es por la que no debes sentirte mal al dejar de matar súbitos para tener vida suficiente como para hacer estos intercambios. Con la mayoría de los campeones cuerpo a cuerpo como Feast, Zed y Talon, si pierdes incluso el 20% de tu vida antes de hacer estos intercambios, podrías perder el carril por completo. Es un poco más sencillo con Silas debido al sustento de su W, pero aún así vemos como Cody se niega a recibir daño sin razón. Pero, ¿cómo logró ese intercambio tan devastador contra Villersen e incluso agregó una retirada desafiante al mismo tiempo? Bueno, Cody se apegó a lo básico de buscar un intercambio cuando la habilidad principal de tu oponente estuviera en enfriamiento. Villersen usó su carta azul en este súbito y luego se extendió mucho para el último golpe. Cody se posiciona deliberadamente en esta zona, por lo que tiene el camino libre para enfrentarse a Villersen mientras va por ese hechicero. Cody se desplaza enfrente del súbito de cañón con el que Villersen se protegía y se lanza sobre él para tomar el control total del carril con este único intercambio. Ahora, con una ventaja de vida, Cody cambia de marcha y se asegura de no perder ningún último golpe ya que tiene el control. Su paciencia fue pagada de inmediato, pero esto se pone mejor. Villersen comete el mismo error por segunda vez consecutiva al avanzar mucho y usar una habilidad en la oleada. Así es como Cody lo castiga y se los olea sin mayor problema. Tras ir a la base, conforme Cody regrese al carril, vemos que empieza a canalizar teleportación para ir al carril superior. Omitiremos las condiciones del carril superior por ahora. Con la información disponible en el mapa, ¿crees que haya una razón específica por la que este sería un momento ideal para usar teleportación? Esta es una decisión difícil, a menos claro que tengas visión de águila. Si es el caso, habrás notado que las oleadas de súbitos tienen un poco más de longitud de lo normal en el minimapa. Esto indica que es una oleada de cañón. No es muy necesario que sepas esto, ya que puedes confirmarlo al verlo en el juego, pero aquí enseñamos de todo. Durante el juego temprano, campeones, desde luego, se les dificultará empujar rápidamente las oleadas de cañón. Así que, si quieres rotar con teleportación, hacerlo con una oleada de cañón te dará tiempo adicional para asegurar una rotación exitosa. Entonces, Cody va al carril superior para una contraembuscada con su Camille y le da un giro a la jugada con facilidad mientras protege a su carrilero superior y consigue otro asesinato contra el Bolivar enemigo. Bien, aquí es donde muchos jugadores se podrían equivocar. Recuerda que Cody tiene el tiempo justo. Es tentador ayudar a Camille a llevar la oleada hasta la torreta antes de irse, pero Cody regresa al carril central de inmediato. El verdadero objetivo de la teleportación es regresar al carril central a tiempo para recibir la oleada enemiga de la torre. Como no desperdició ni un momento, regresó justo a tiempo al carril central para recibir la oleada de cañón de la que hablamos. Bueno, al menos para poder recibir la experiencia, que es lo que en realidad importa. Independiente de lo que diga el chat de Twitch. Ahora, despeja la siguiente oleada y se queda a empujar otra al saber que Villersen no está aquí. Lo que hace Cody es un pequeño consejo de optimización, así que abordémoslo, ya que las optimizaciones se suman y te ayudan a ganar. Al ver el mapa, sabemos que Villersen está en la parte inferior tratando de ejercer la misma presión que Cody con su teleportación en el carril superior. Por lo general, los campeones cuerpo a cuerpo deben dejar que la oleada sea al eje de la torre, pero como Cody sabe que Villersen no está, no se encuentra en peligro por ahora. Como usará su recall de todos modos, técnicamente la forma más rápida de empujar esta oleada es ir a la torre y empezar a infringirle daño lo más rápido posible. Bien, Cody ahora tiene una sólida ventaja, por lo que comenzaremos con la parte de nivel 6 del enfrentamiento. Hay varios aspectos a considerar en este emparejamiento específico. Por lo general, Twisted Fate manipula los carriles para darle el mejor uso a su definitiva. Esta partida es igual, pero es más especializada, ya que Silas puede copiar la definitiva de Twisted Fate, así que al nivel 6 hay dos definitivas globales en el carril central, por lo que el objetivo principal será rotar. Rotar con definitivas globales es igual que hacerlo de forma normal. Planteemos una situación hipotética para ver por qué. Generalmente, al rotar, lo ideal es llevar tu oleada a la torre para que tu oponente se vea obligado a permanecer en el carril mientras lo abandonas. Pero con dos definitivas globales, daría igual si alguno de estos campeones empuja y rota, ¿no? El otro siempre puede responder de inmediato con su propia definitiva. Error. Esto es de gran importancia. La persona que empuja usa su definitiva sin pagar ningún precio, mientras que la otra se quedará atascada en el carril. Si la que está siendo empujada responde con su propia definitiva, entonces, sin importar lo que pase, perderá la oleada en su torre y luego su propia oleada rebotará hacia el otro lado. Así que, cuando los dos jugadores regresen al carril central, el que empujó regresará a recibir oro y experiencia de una gran oleada, mientras que el otro no recibirá nada y su oleada estará en una pésima posición. Ahora que sabemos lo que ambos jugadores están pensando, regresemos al carril. Cody sigue teniendo el control total de este carril, mientras que Villersen le muestra respeto y mantiene la distancia. Por lo general, jugar a salvo cuando sabes que estás en un mal enfrentamiento o en desventaja es la decisión correcta, pero, como dijimos, no es ideal en un carril con dos definitivas globales. Por desgracia para Villersen, no le queda otra opción, ya que cada vez que trata de tener un poco de control del carril, Cody lo castiga y lo pone en su lugar de bronce. Con la definitiva robada de Twisted Fate, Cody rota a otro carril, esta vez al inferior para ayudar a sus compañeros a lograr otro asesinato. Igual que antes, no se queda en el carril inferior por mucho tiempo, pues sabe que debe regresar al carril central para recibir la oleada que Villersen está empujando tan rápido como puede. Ahora que volvió al carril central, veamos esas cifras de súbitos. Solo tiene dos súbitos menos que Villersen y ha rotado bastante. Cody no solo se apoderó de esta fase de carriles, sino que su macrojuego también fue preciso. Sabía los tiempos exactos en los que debía usar teleportación, y con su dominio del carril le permitió usar la definitiva robada de Twisted Fate para ayudar a ganar otro carril mientras obtenía casi todos los últimos golpes de las oleadas. Si quieres saber más sobre los tiempos perfectos para rotar, revisa nuestra guía que tiene muchos consejos para mejorar considerablemente las posibilidades de rotar con éxito. Bien, ya analizamos cómo Cody dominó totalmente después de haber obtenido la ventaja en el carril. Esto te dejará pensando, ¿cómo puedo hacer lo mismo? ¿Rotar es la clave para aumentar las ventajas? Queremos señalar que Cody aprovechó estas oportunidades para rotar porque estaban disponibles en el mapa. Había una emboscada en el carril superior mientras una oleada de cañón estaba presente, por lo que pudo usar teleportación y lograr un asesinato. Luego, al nivel 7, pudo usar la definitiva de Twisted Fate en el carril inferior para lograr otro. Si estas oportunidades no se hubieran presentado, Cody podría haberse enfocado fácilmente en la fase de carriles congelando la oleada y buscando enfrentamientos directos con Twisted Fate, igual que como lo logró en su primer asesinato. Todo es cuestión de analizar el estado del juego y tomar la mejor decisión según lo que pase en tus propias partidas. Muy bien, con eso llegamos al final de este video. Recuerda, si quieres ver a Cody en vivo, no te lo pierdas por las pantallas de la LLA cada fin de semana. Gracias por sintonizarnos. Me despido, soy Corsario. Adiós.